¿Qué fue lo que hicieron para agregar el criterio de oportunidad? Bueno, en realidad lo que se obtuvo aquí fue que después de la colaboración eficaz, la ley, como bien dijo el juez hoy, permite que se pueda solicitar por parte del Ministerio Público al juzgado la aplicación de ese criterio. Mis abogados obviamente fueron por ese camino también y el día de hoy se resuelve el beneficio propio o personal hacia mi persona, la libertad definitiva. Hay un periodo de tiempo de un año en el cual evidentemente no debo de tener ningún tipo de contacto, relación, acercamiento con los otros sujetos procesales y hay algo en el artículo 112 en los temas de la ley contra la defensa procesada que debe de cumplirse a modo de que yo no tenga que volver a estar, digamos, involucrado aquí en el proceso. ¿Qué significa para Salvador González esta libertad a medias, podríamos decir, porque está negado a un otro caso? ¿Qué significa para usted? Pues significa mucho, definitivamente, es muy importante, yo he dicho muchas veces aquí entre ustedes, que no hay nada que valga la pena estar detenido, privado de libertad, privado de sus derechos y de las cosas como estar cerca de su familia, todo eso, entonces para mí significa mucho, es un gran paso en esta situación personal y esperar que lo demás se vaya resolviendo también, ojalá en el mismo sentido. ¿Cómo pasa en los días en prisión? Yo le siento a Dios para que las cosas, primero aprender de todo esto, creo que como he dicho en otras oportunidades, esto ha sido, o cuando lo veo es una mala experiencia, pero un gran aprendizaje y los días transcurren siempre pidiéndole a Dios por todo esto, por mi familia y por el resto de las personas que estamos para que hagamos lo correcto. ¿Se sienten amenazados, intimidados? ¿Hay mucho recelo sobre este tema? La Fiscal General ha anunciado amenazas, el juez Gales también, por esos mismos casos. ¿En el caso tuyo? Fíjese que definitivamente creo que a la larga todo lo que ha venido ocurriendo, hay personas que han salido afectadas, yo mismo he sido afectado por los actos que me cometí, y también en algún momento yo dije que la gente que sale, digamos, o salió involucrada, algunos fueron capturados junto conmigo y otros fueron saliendo en el camino, pero es producto de los hechos, de los actos o acciones que cometimos todos. Yo no vengo aquí ni acusé a nadie, ustedes también recordarán cuando fueron mis primeras palabras con el juez Miguel Ángel Gales, yo dije que no estaba presente en ese momento ni para acusar ni para defender a nadie, yo lo que dije fue qué hice y quiénes en alguna medida me pidieron que lo hiciera, quiénes participaron en lo que yo hice, y definitivamente el arrepentimiento que fue, es y seguirá siendo sincero, porque definitivamente no deseé haber hecho lo que yo hice, por lo menos, ¿verdad? Y el tema de la seguridad, pues ya estamos a año y medio de que fui capturado y la seguridad siempre es un problema, es un tema, hay gente que definitivamente no está tranquila ni satisfecha con todo esto, pero yo no puedo hacer nada, siempre, sencillamente pedirle a Dios que lo que tenga que pasar, pues sea de su voluntad y a mi familia que por favor se le respete. Gracias. Gracias. Gracias.